Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Quiero agradecerte todas las preguntas que nos llegan todos los días a través de nuestras redes sociales. Y justamente este espacio es para poder responder esas inquietudes, como por ejemplo es el caso de María Fernanda. Que dice, estoy embarazada de 7 meses, pero con mi pareja tenemos una vida sexual muy activa. ¿Qué postura nos recomiendas? María Fernanda, primero te quiero felicitar porque han vencido esos mitos, esos tabúes, esa idea de que durante el sexo no se puede tener, durante el embarazo, perdón, no se puede tener una vida sexual activa, claramente podés estar embarazada y casi hasta el último día, a menos que el médico lo contraindique, podés tener una muy buena vida sexual, muy activa. Solo tenés que tener una precaución, por así decirlo, en el último trimestre del embarazo, que es en el cual vos estás cursando actualmente, que es evitar esas posturas que puedan comprimir el abdomen, más que nada por un tema de incomodidad que vos puedas tener en ese sentido. Entonces, mi recomendación es que busques posturas como, por ejemplo, ubicarte vos encima de tu pareja y vos regular el movimiento, la profundidad de la penetración, la forma, la velocidad y todo. Y también hay otras posturas, como por ejemplo, posturas laterales, lo que se le llama popularmente cucharita, o sea, los dos mirando hacia el mismo lado, puede ser una postura muy cómoda en ese momento. Quizás sean como las dos posturas más recomendadas para esta situación y cualquier otra en la cual vos te sientas cómoda, finalmente va a ser interesante. Así que, bueno, gracias por tu pregunta. Acuérdate que estamos en nuestras redes sociales, arroba panorama, CMI, arroba cita con Ezequiel, para responderte toda la...